Qué orgullo de gustar de una verdadera cuchara nicaragüense, de unas guirilas recién hechas, de unos frijoles cocidos a la leña y de un yoltamal acompañado con una riquísima cuajada. Son nuestros platillos de antaño muy propios de la cocina de Guirilas el Tata, un negocio que nació en Teustepe y vino a la capital para traer el verdadero sabor del campo. Realmente Guirilas el Tata nació con el sueño, la idea de seguir con las tradiciones nicaragüenses, la comida típica de Nicaragua y pues toda nuestra familia nos hemos esforzado por mantener cada una de esas tradiciones con las que crecimos en nuestra niñez, ya en nuestros pueblos y eso es lo que tratamos de brindar, un servicio de comida típica, tradicional. Aunque Guirilas el Tata nació en el kilómetro 62 de la carretera a Boaco, el hijo del matrimonio de Fátima y Octavio Toledo se trajo una semilla a la carretera más allá y creó este negocio donde nos ofrecen un menú con el sabor y el gusto de la cocina tradicional. Comenzamos hace 11 años donde desde el primer momento pues este negocio se lo pusimos en las manos de Dios y agradecemos pues la buena aceptación que tuvimos, realmente como te digo mejor que la familia para estar en los negocios, atender los negocios y no también pues es tanto allá como aquí, siempre tratamos de que permanezca alguien de la familia representando pues para atender al cliente. Gracias al Señor nos ha ido bien porque ya tenemos dos años y ha sido dos años fructíferos, dos años muy bonitos, verdad, porque de relación con la clientela que viene, verdad, y aquí estamos y pidiéndole al Señor llegar unos 20 años más. Aquí el plato fuerte son las tradicionales Guirilas, las cuales se preparan al igual que en el campo, se pela la mazorca, se desgrana el maíz, se muele en esta máquina tradicional y luego con su masa socorro palmea las Guirilas para luego calentarlas en esta cocina. Aquí en Guirilas del Tata todo es instantáneo, todo es fresco, en el momento que el cliente viene se mola el maíz, se hace la Guirilas y ya, está preparado todo en el momento. ¿Con cuántas Guirilas se hacen? A la semana hacemos como 300 Guirilas, el sábado y domingo como unas 500. En estas fechas, qué mejor manera de disfrutar y degustar de nuestra sabrosa gastronomía y aquí tiene una buena opción, usted decide. Les informó Héctor Rosales.